Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal. Hace unas horas os he publicado un vídeo donde os informaba de muchos de los detalles de las baterías de Tesla para domicilio o para empresa. En concreto, hablamos de las Powerwall y ha habido una cosa que me he dejado porque lo daba por hecho, pero luego algunos de vosotros me la han dejado en los comentarios e ido a comprobarlo y me ha parecido una auténtica locura. Ahora, amigos, las baterías Powerwall generación 1 y generación 2 de Tesla, las que están ofreciendo ahora en España, son las generación 2, son baterías de litio, cobalto, níquel y manganeso. Por lo tanto, advertencia, no recomendables para utilizar en casas, no recomendables para utilizar en casas, ya sea interior o exterior, a no ser que puedas colocarla detrás de ni más ni menos puertas ignífugas, como es mi caso. En el garaje tengo una doble puerta ignífuga, aparte sensores de humo, etc., para controlar que no haya ningún tipo de incendio. No sé por qué daba por hecho directamente que esta batería iba a ser montada por Tesla directamente con litio ferrofosfato. En el vídeo las he comparado con las lunas de Huawei y las lunas de Huawei son de litio ferrofosfato. Y no sé por qué, de repente he dicho, ¿seguro es litio ferrofosfato? Y ya me ha entrado la duda, he ido a comprobar la ficha técnica y no, son litio cobalto. Por lo tanto, ojito, mucho cuidado porque una batería de litio cobalto que vas a estresar al máximo posible para poder utilizar la carga en tu coche eléctrico, si es el caso, o para almacenar energía durante el día o en las horas más baratas para luego poder venderla, siendo de litio cobalto no es la mejor solución. Primero, porque la durabilidad de la vida se acorta, aunque te late 10 años de garantía, no va a ser la misma la vida útil al principio que al final, igual que sucede con las baterías de litio cobalto. Y punto número 2, seguridad. Batería de litio cobalto que se estresa, batería que puede sufrir daños catastróficos. Por lo tanto, si es para una casa, por ejemplo el caso que os contaba en el vídeo anterior, el ejemplo de casa de mis padres, ¿dónde lo pondría yo? Pues yo sin duda lo pondría, ni más ni menos, en el exterior, pero aún así tampoco pondría una batería de litio cobalto, pondría una batería de litio ferrofosfato. A no ser que tengas unas condiciones de, lo voy a montar en una caseta alejado de la casa, o lo voy a montar en un muro exterior que aunque se prenda fuego no me afectaría nada la casa, sin duda, mi recomendación es que paséis olímpicamente por ahora de la generación 2 de Powerwalls de Tesla. Se dice que la tercera generación, que llevan tiempo queriendo sacar, pero que todavía no han sacado, ya será de baterías litio ferrofosfato. ¿Por qué han tardado más o menos? Pues porque principalmente muchas de las baterías que se utilizan para las Powerwalls, aunque Tesla no lo quiere confirmar, son baterías que se consiguen reciclando las baterías de los coches. Como Tesla lleva muchísimos años vendiendo litio cobalto, reciclan de ahí perfectamente. Como llevan menos años vendiendo litio ferrofosfato y con menos averías que las de litio cobalto, pues tienen menos baterías que montar y por lo tanto todavía no han sacado las baterías de litio ferrofosfato para las Powerwalls. Pero lo he dicho, muy importante y clave, no montarlas en residencial, a no ser que tengáis unas condiciones en las cuales si se prende fuego, no os afecte ni en casa, ni a la vida de nadie, de ningún animal, de ninguno de los miembros de la familia, etc. Muy importante. Además también tengo que comentar algo muy importante y es que llevo viendo desde hace un año y pico ciertos casos de usuarios que con las baterías y los Powerwalls de Tesla en instalaciones importantes, estamos hablando de instalaciones y conozco varios casos en Estados Unidos de instalación de 3, 4, en este caso tenían hasta 9 Powerwalls con placas, con inversores Fronius, etc. Ojo, cuidado con esas instalaciones porque esos casos que yo he visto, no serán todos, pero cuando la instalación es muy grande, tienen problemas muy serios de sincronización. Las baterías no se sincronizan entre ellas, no se equilibran y al final te generan un problema importante que te las ha pasado un año prácticamente intentando solucionar solo al cliente y al final han decidido recomprarle las baterías al mismo precio que se las vendieron porque no han sido capaces de solucionarlas. O sea, que cuidadito que para usos industriales, Powerwalls juntas no funcionan muy bien. Parece que los Powerpacks sí, pero que los Powerwalls no. Y muy importante, como habréis dicho alguno de vosotros, como CRJ ha dicho en los comentarios, litio cobalto para montar en una casa, poco o nada aconsejable, y más en este caso que lo que vamos a hacer es estresar la batería de forma constante. El único truco que ha hecho la gente de Tesla para rebajar el peligro es permitirte un buffer mayor, punto número uno, y punto número dos, otra de las cosas que ha hecho ha sido ni más ni menos, bajarle la capacidad de tensión, o sea de voltaje de las celdas, haciendo ni más ni menos que la celda pueda absorber menos voltaje, pero a partir de ahí todo lo demás igual. Así que ya os lo he contado, cuidadito con las baterías de Powerwall para uso residencial. Yo, repito, si no es en un sitio donde aunque se prenda fuego no pasa nada, no la recomiendo y os recomendaría que os fuerais a litio ferrofosfato o a esperar a que Tesla saque litio ferrofosfato. Lo he dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.